Ya estamos aquí, muy poca gente, muy poca gente, cuartos de final, los búhos del Politécnico Nacional recibiendo a los grandototes allá del CETIS Mexicali, va a ser buen juego señoras y señores, buen juego Oficial, por favor, águila, águila, águila El Politécnico tiene la opción, reciba para acá o se reserva la segunda mesa, vamos, se reserva Silvino gente, Silvino gente de Mexicali Señoras y señores, todo listo, cuartos de final, conferencia nacional, los búhos del Instituto Politécnico Nacional Muy poca gente en la tribuna, estamos en el Wilfrido Macié contra los zorros del CETIS CETIS Mexicali, sí señor, va a haber regreso Vamos a ver la potencia, se abre el hueco, hasta ahí llegó y hay un castigo Primer serie ofensiva del equipo de los zorros Mexicali, pullback número 4 Miguel Rodríguez Van por aire, no tiene a dónde, la lleva personal, se abre el hueco Primero y 10, sí señor Muy, pero muy pobre entrada, eh En el Willy Maze Primera serie ofensiva del equipo de los búhos, Edgar Rodríguez, número 11 Sí señor, va a ser clave en este encuentro Van por tierra, logrando sacarles, darles las vueltas Claro que sí, pisa afuera, pero buen avance Y miren que avanzar en esta defensiva está, está cañón Sebastián Loredo, número 24 Es velocidad la que necesita búhos, velocidad Tiene el pase, completo, bien Esa va a ser la tónica, el juego aéreo Miguel Rodríguez, va por aire Tiene tiempo, tiene tiempo Nada, detenido atrás de la línea Este partido se va a poner bueno, señoras y señores Cuarto down, despeje Desde la propiedad de Alcártel ¡Oh, oh, oh, oh! Septim al centro Los primeros puntos Los primeros puntos son para los búhos, señoras y señores Ya con una ventaja de 2-0 Goles ¿De quién? Del centro, pa' el aire Completo Largo, primero y 10 hasta la 20, señoras y señores Por supuesto que es Edgar Rodríguez, pero es que Luego les cuento Vámonos, buenos movimientos Llegando hasta la yarda 4 Pero vean el tamaño de estos frontales Por eso han permitido 40 yardas por tierra por juego Que eso es una marca brutal Edgar Rodríguez Tercera y 10 Están en la yarda 11 Como su jersey Tiene el hombre Completo touchdown ¡Sí, señor! ¡Touchdown! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Alejandro Cuevas ¡Alejandro Cuevas! ¡Touchdown! ¡Sí, señor! ¡Ándele! Esto se pone bueno Va el extra ¡Flojeado! ¡Uy! Así que el partido se queda 8 8 8-0 en estos momentos Ya llegó un manchoncito más Pero muy pobre Muy pobre Aquí si tache para todos los aficionados de Búhos Este equipo va a ganar Por favor Cada carrera les está dando Unas 5 yardas Al equipo de los zorros Cisneros Sebastián Acompaña ahí a Rodríguez Miguel Como en la primaria Primero el apellido Van otra vez con Cisneros ¡Oh! Lloración contacto Rompe la tacleada Tiene el primer 10 Calando las piernas ¡Sí, señor! Sigue por tierra La tierra les da Y la tierra hay que aprovecharla Se abre el hueco Rompe tacleada Se puede escapar A la yarda 10 Hasta la yarda 11 Pan pase Incompleto ¿No? ¿Es como para qué? Nada más el tamaño De esa línea ofensiva Parecen las águilas de Chihuahua ¡Sí, señor! Están de ese tamaño Tercer down y 9 Están en la 14 Necesitan la 5 Van a ir por aire Vamos a ver Tiene al hombre Incompleto Cuarto Se conforman con un intento De gol de campo De 30 yardas Ramiro Mora Zorro Cetis La patada es buena Ahí está el marcador 8-3 Primer cuarto todavía Cuartos de final Tensión, ¿eh? En la tribuna de Mexicali Es la poderosa defensiva Que controla el juego terrestre Pero el pase Se les ha complicado Vámonos Edgar Rodríguez Por aire Detenido atrás de la línea Muy atrás Viajaron 50 zorros ¿Eh? Es que el costo está brutal Hicieron 4 horas de viaje De Mexicali A la Ciudad de México En avión Van por una Tercera y una Con esa línea ofensiva Pues no deberían tener problema Formación super cerrada Vamos a ver Cuatro minutos Para que finalice Esta primera mitad 8-0 el marcador Van con Chaires Se escapa Chaires Hasta la yarda 3 Sí señor Todo por tierra Todo por tierra Se anuló la jugada Por un holding Ahí está el comparativo Ahí pidió el head post De los zorros Habla con el referee No, todavía 7 y medio Y bajando El tiempo Yarda 7 Primero y gol Van por tierra Vamos a ver Hasta la yarda 1 Sí señor Esau Corvera ¿A quién creen Que se la van a dar? Les faltan 2 yardas Para anotar Ah, la va a correr El propio quarterback El propio quarterback Rompe una tacleada No logra romper otra Lo detienen atrás De la línea Hasta la 6 Tercera y 6 Quedan 5 minutos 42 segundos Vamos a tener que hacer Las tomas cerradas Para que se vea Que hay mucha gente Pero cuál es la realidad Poquita, poquita Ruido, ruido Del equipo de búhos Es tercera y 6 Para anotar Van por aire Van por aire No es fuerte Detenido Cuarto down Yardas 5 Yardas 5 ¿Qué hacen? Van por ella O no Otra serie Que se les queda corta Y van a intentar Gol de campo De 20 yardas La patada es buena 8-6 El marcador Señoras y señores Está bueno el juego Vámonos Edgar Rodríguez Viene tiempo Se le acaba El pase Completo Rompe la tacleada Se va a escapar Otro primer y 10 Para búhos Sí señor Vámonos Está bueno el juego Señoras y señores Edgar Rodríguez Tiene tiempo Tiene tiempo No hay a dónde Va profundo El pase Completo Primer y gol Entre dos Otra vez Nuevas Naranjo Gran oportunidad Para búhos Qué recepción Qué recepción Edgar Rodríguez Movimiento Va con ese jugador Se da la vuelta Touchdown Sí señor Sí señor Touchdown Uy no Hay un pañuelo Estaban en la yarda 5 Y los mandaron Hasta la 17 Fácil Se han marcado 20 castigos En esta primera mitad Edgar Rodríguez Viene al hombre El pase es Y Uy Ahí va a marcar Bola Interceptada Interceptada 8-6 Está bueno el juego Está bueno el partido El show del medio El show del medio tiempo V-R-T-E Somos suerte Mucha suerte Medio tiempo relax 8-6 Ahí está la gente De Receptor Sí señor Eso es todo La mamá de JJBB Señoras y señores Ahí está la banda De Receptor Sí señor All personal Y los meten Hasta la yarda 30 Viene por este lado Viene por este lado Se abre el hueco Jalando las piernas Jalando las piernas Detenido 30 yardas El intento de gol De campo De los Zorros Mexicali Vamos a ver La patada Es Malo Lo fallan Señoras y señores Y el partido Sigue en ventaja Para el equipo De los búhos Seguimos 8-6 Primero y 10 Es segunda Es segunda y 10 Oh es primero Primero y 10 Primero y 10 Va al aire Tiene al hombre Interceptado Interceptado Se salva Mexicali Segunda y 10 Van con Corvera De este lado Se abre el hueco Vamos a ver Tiene el primer y 10 Llegando hasta dentro De la 27 Qué jugada tan importante Estamos en el tercer cuarto Tercera oportunidad Tres yardas Por avanzar En la yarda 20 Los zorros de Mexicali Van por aire El pasecito De aquel lado Les logra romper Las tacladas Se va a escapar Touchdown Sí señor Número 13 Esau Corvera 6 puntos Para el equipo De los zorros Su primer touchdown En el juego Bien el punto extra La patada La patada es Buena Ahí el marcador Señoras y señores Por primera vez Arriba en el marcador Los zorros De Mexicali La ofensiva Metió una buena serie Y ya de ahí Les está costando trabajo Tarda 21 ya Esta serie es la buena Y lo sabe Edgar Rodríguez Estamos todavía en el tercer cuarto Pero hay que responder Rápidamente Estirado 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 Touchdown Sí señor En una jugada Los búhos Los búhos Con Alberto Loredo 6 puntos Y le vuelven a dar la voltereta Al juego 14-13 en estos momentos Y van a ir por dos Edgar Rodríguez El pase Solo Touchdown A Cuevas Eso se pone 15 15 16 Ya no sé cómo Inicia el cuarto cuarto Señoras y señores Cuarto cuarto 16-13 La ventaja para los búhos Vamos a ser tercera Tercera y cinco Situación de pase Ya se le abrió el panorama Edgar Rodríguez Se escapa Tiene el primero y diez Muevan las cadenas Señoras y señores Edgar Rodríguez Ya en la 23 Otra vez por el centro Se escapa Touchdown Oh my god Está muy cansado El equipo de los zorros Mientras que Edson Jerez González Por el meritito centro Oh my god Ahí está Punto extra Bueno 23-13 13 La tensión En la banca de los búhos Una nube salvadora Puede darle Un poco de respiro A los zorros Porque el calor Está seco Corbera Corbera El pase Arriba Interceptado No No puede ser El partido Los hermanos Número 3 es Corbera Y el número 26 es Martínez Vamos a ver Va a correr Va a correr Se está escapando Aguas Aguas Porque se les fue Se les va Hasta Dentro de las 5 Válgame Válgame El core Back Dándole el campanazo Al equipo de los zorros Pues creo que no habría que pensarle mucho Ahí van con Corbera Por el lado derecho Uy Se cayó Estaba ya el hueco Perdió una yarda Corbera Tercer down 4 minutos 26 segundos El problema no es Que anoten Sino que tienen que anotar Otra vez Van por el centro No Van por aire Solo Completo Ahora si Touchdown Touchdown Del equipo de los zorros Miguel Mendoza Vamos a ver Son Ahora 4 de diferencia Si van a ir por 2 Oh my god Y no la hacen No puede ser Yo no entiendo Porque ahora se ponen A 4 de diferencia Y necesitan Forzosamente El touchdown Para darle La vuelta Porque con el gol de campo Empataban Es bajarle 4 minutos El equipo de los búhos Edgar Rodríguez Y la ofensiva de los búhos Necesita Dos primeros y 10 Van por el centro Nada Pero es consumidora de reloj Aquí le ve Jugada Tercer oportunidad Y 12 Si hacen el primer y 10 Van a la profundidad Van a la profundidad Van a la profundidad Completo Y no solamente es completo Estos touchdown Cuevas Cuevas Touchdown Señoras y señores Los búhos Los búhos Se van a llevar el encuentro Segunda oportunidad Segunda oportunidad Y 10 Vamos Van a la profundidad El pase Oh Casi se lo lleva Vámonos Vámonos Tiene que anotar rapidísimo Ahí está el centro Pero el tiempo El tiempo ya es su enemigo El equipo de los búhos Yarda 6 Tiene que ser de touchdown Ahí está el pase Hasta la yarda 1 Balón suelto Segundo down Tercer oportunidad Y 2 Tiene que ir por tierra ¿No? Yo se la daría Ahí a Cisneros Yo se la daría A Cisneros El 30 No van a ir por aire Un pase Completo Touchdown Ahora sí Touchdown De los zorros Pero quedan 30 segundos Señoras y señores 30 segundos Aquí necesitan 2 Para ponerse por un gol de campo Y empatar Vámonos Por el lado derecho Ahí tiene al hombre Interceptado La diferencia son Son ya de un touchdown Con 30 segundos Los búhos Los búhos derrotando Pero vean nada más Como están ya cansados Los zorros mexicanos Van a patear corto Necesitan recuperar Esa pelota La pelota es de búhos ¡Vámonos! ¡Se acabó! ¡Vámonos a casa! ¡Se acabó! Dime esa jugada Tercera y 12 Necesitaban el primero y 10 Y te escapas Más de 70 yardas Sí, de hecho Yo pensé que no llegaba La verdad Estiré mis manos Sentí el balón Y ahora sí Que fue correr ¿Te estaba dando Como un calambre o qué? Sí Sí Me estaba calambrando ¿Qué representa Para ustedes ganar este juego Que estaba difícil? Pues Es una Muy grato ¿No? El poder ganar En equipo del norte Siempre nos pintan Que son equipos grandes Y con mucho fútbol Pero ya se demostró Que en la ciudad También hay talento Y la verdad Sabíamos que era un equipo Grande Pesado Que pegaban fuerte La verdad Y la verdad Se sacó el resultado Que es lo bueno ¿Te estuvieron metiendo presión Edgar? Sí Sí, sí, sí Me contenían bien Y no te dejaban correr tampoco Pocas jugadas tuviste Justamente Eso hace que el juego se juegue dentro del box Cuando no es un corebaco de box Entonces el equipo campeón Sigue vivo Y todavía va por más Se vamos por el campeonato Perfecto Felicidades Fue pesado Fue una semana muy pesada Sabíamos que era un equipo Más grande Más físico que nosotros Pero yo creo que el corazón Fue lo que nos sacó adelante Es una gran alegría ¿Sabes? Para mí representa mucho este año Es un año de cambios Es un año donde Estoy demostrando Que soy apto para jugar Y enfrentar un equipo Más grande que yo Un equipo más fuerte Y sacar la victoria Es una sensación enorme Sabíamos desde el principio Que era gente grande Nos enfocamos en nuestro ritmo En tener una buena ofensiva Y buenas jugadas Nos comentan que seguramente Es Cancún Igualmente hay que enfocarnos En nosotros nada más ¿Sabían que este equipo Estaba físicamente fuerte? Sí, nos lo comentaron Toda la semana Estuvimos trabajando en eso Mentalmente También físicamente Pero al final Lo bueno es que se dio el resultado Cuéntame tu intercepción Pues vi que el 2 y el 3 Se metieron Esperé al 1 Y pues como también Se metió una vena En mi zona Lo seguí Le rebotó Y me da lluvia Híjole Cancún o Querétaro ¿A quién prefieren? Pues Cancún Para ganarles Ahora sí Y luego irse a la playita Así es Felicidades Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video